Es un honor y un placer estar acá en la Intendencia junto a todos ustedes en oportunidad de la firma de este convenio que de alguna manera marca un paso más en lo que es el objetivo del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente que por su misma denominación lo dice, es la rehabilitación e inclusión en la sociedad de los adolescentes que hoy están en el sistema, que tienen entre 13 y 18 años y más también, que tienen que pasar un tramo de un periodo vital de su vida que es el periodo de la adolescencia que todos conocemos, que sabemos lo que es transitar esta etapa evolutiva que tiene sus complejidades y que además con la privación de libertad se añaden otras y que hace entonces a un panorama en el cual tenemos que tratar de proporcionar y brindar todo lo que esté a nuestro alcance para hacer llevadero este tramo de su existencia pero a su vez que se vayan con algo, con algo que tiene que ser mucho básicamente. Dentro de los cambios y el diagrama y el plan de trabajo que esta administración se ha propuesto, el eje de la educación es el eje primordial para nosotros más allá de que hay un mandato de la ley, del código de la niñez y adolescencia que menciona este periodo de privación de libertad como la sujeción a medidas socioeducativas y la diferencia de los adultos que cumplen una pena, vaya diferencia si nos ponemos a pensar en esta terminología. Por lo tanto, en este mirar la privación de libertad como una oportunidad para el desarrollo en la medida socioeducativa, nosotros hemos jerarquizado el eje de la educación como un eje principal alrededor del cual estamos organizando todo aquello que tiene que ver con educación no formal dentro de lo que entran, como es hoy, este convenio que les permite también empezar a explorar y capacitarse en oficios para su preparación al mundo laboral o para lo que sea el plan futuro y el proyecto con el cual nosotros lo podamos ayudar porque cada caso es distinto y necesitamos un diseño de plan individualizado para cada uno de estos jóvenes. En esta tarea tan compleja, entonces, necesitamos del apoyo de todos, de toda la sociedad, de toda la comunidad, necesitamos que la sociedad se abra a recibir a estos jóvenes en todos los planos y en este desarrollo integral de medidas socioeducativas está contemplado no solamente la educación, como decíamos hoy, como eje principal, sino también las esferas de educación, las recreativas, de inserción para la vida laboral y en todo eso pensamos que tanto la Intendencia como la Junta Departamental de Montevideo tiene en su haber, en su organización y en su objeto y misión una serie de servicios de los cuales nosotros nos vamos a aprovechar, como le decía hoy al Intendente hace un rato, exprimir todo aquello que tenga, no solamente porque es un complemento a los recursos que tiene el INISA, sino también porque esto de base tiene un objetivo. El joven que se va a incluir, que está en una etapa de tratamiento y rehabilitación, necesita no incluirse en un futuro, sino ir incluyéndose de a poco en las oportunidades que le demos. De ahí que tanto para aquellos que tienen medidas privativas de libertad, como los que están beneficiándose con medidas alternativas o de semilibertad, viven instancias en las cuales, o deben vivir instancias, y tenemos que procurarlas con todo nuestro esfuerzo, en las cuales paulatinamente vayan retomando contacto con todas las esferas de la sociedad y puedan hacer ese ejercicio de inclusión con otros. Esto de punto de vista psicoterapéutico, y no me puedo alejar, separar de mi profesión de base, aporta algo que es un fundamento que quizás no es lo más emergente, lo que más se vea en el proceso de ellos, y es la posibilidad de alternar su vida con modelos adultos alternativos y positivos en este proceso de identificación y de posibilidad de establecer un cambio en su vida. Generalmente estos jóvenes vienen de historias que han tenido muchas dificultades, a las cuales nosotros desde el punto de vista de la ciencia victimológica se llaman procesos de victimización tempranos, que incluyen áreas de la violencia social y familiar, vienen heridos, vienen dolidos, vienen con marcas, también físicas, pero sobre todo de las otras, que son las que no se ven, y parte de estos procesos de victimización tempranos están basados, y el hecho de que hayan llegado a través de ellos a la comisión de un delito, de una inconducta, están basados en que no contaron con modelos adultos alternativos positivos, más bien fueron negativos. Cuanto nosotros más abramos a la posibilidad de alternar en las distintas esferas que nos da hoy la posibilidad en los convenios, o así de los grupos que ingresan a trabajar a la INISA, es por ahí, y sin saberlo, que sabemos que estamos de alguna manera tocando algún resorte que es el que va a permitir el cambio. Son adolescentes que están todavía en la etapa formativa de su personalidad, de su inserción en la sociedad, y con más razón tenemos la obligación de colaborar para lograr reinsertarlos en un sentido positivo. Por eso, cuando nos enteramos de este proceso que se estaba realizando con el desarrollo económico, ahí tenemos el anterior director y el nuevo director, que ambos dos están absolutamente comprendidos con esos, y los dos directores de él, los CEDELES, pero voy a hablar de ellos, nos pusimos alegres porque es una forma justamente de dar oportunidades de crear que haya un futuro, de prepararlos, pero sobre todo, de devolverle a estos gurises el crear que hay un futuro posible. A mí me ha impresionado en los cientos de recorridas por asentamientos y por lugares, algunos de pobreza extrema, como aquellas familias en donde generación tras generación ha estado fuera del sistema, sin oportunidades laborales, sin oportunidades educativas, etcétera, se pierde la nación de futuro. Se pasa a vivir, a reventar una semana para adelante. Por eso a veces cuando hay gente que habla de endurecimiento de las penas, no conocen la realidad, hay gente que así le digas que dentro de una semana va a pasar a estar 20 años, 5 días o 100 años, le da lo mismo, porque la nación de futuro la perdieron, o la sociedad ya la robó como quiera, no importa, el hecho concreto no la tienen. Por lo tanto, darle a esta gente, a estos gurises en particular, dar la posibilidad de estar integrados, me parece algo maravilloso. Y en particular, esta capacitación, el dar habilidades, el devolverles, porque aparte de educar, alguien estudia cuando cree que hay un futuro, y al educar, al formar, estamos dándole esa sensación de que puede haber un futuro. En ámbitos como son los EDELES, que los que no conocen los invito a conocerlos, son ámbitos de integración, de convivencia, de transversalidad, de una inserción en el territorio, tanto el de Cazavalle como el de Carrasco Norte, de Comunales, donde el vecino se integra, participa, donde tú vas y ves emprendimientos productivos, microemprendimientos nacientes. Bueno, ahí van a disfrutar durante un rato uno de estos microemprendimientos culinarios. Y conviviendo con un montón de gente de tercera edad haciendo tai chi, o las cosas más variadas, con una transversalidad social, de edades, de todo un poco, creo que son un campo muy fundamental como para que, sumado a lo que bien se mencionaba, el aporte del convenio con la UTU, los burices puedan estar en un lugar donde se los va a coger, donde se los va a contemplar, donde se los va a contener. O sea que no solo va a estar el estudio, sino va a estar todo ese acumulado que tienen estos sedeles, poder ser un agregado de valor a ese sueño de que esos burices recuperen el sentimiento de que hay un futuro posible y que pueden reinsertarse en la sociedad de una forma positiva para ser parte de todos y soñar que entre todos podemos cada uno poner un granito de arena para ser todos más felices.